Y el tango es como la vida La mujer que yo quiero mostrar bailando Es una mujer que es a la vez fuerte, potente, independiente Como es la mujer de hoy La mujer que yo quiero mostrar bailando La mujer que yo quiero mostrar bailando La mujer que yo quiero mostrar bailando La mujer que yo quiero mostrar bailando